Cartelera Digital, Guami ¿Disfrutas el teatro, la danza clásica, la tradicional, el flamenco y la música clásica? Entonces, estas recomendaciones son para ti. Bienvenidos al podcast de la Cartelera Digital de la Guami Stapalapa. Pon mucha atención y arma tu lista para esta semana. El vuelo de Prant sigue su viaje este, 11 y 15 de noviembre, en el Teatro del Fuego Nuevo a las 2 de la tarde, acompañado por el taller de danza contemporánea Ómfalos. Este performance te llevará por la Alemania nazi, en donde una niña hará lo posible por buscar la felicidad. ¿Eres arrebatado y te gusta gritar ¡Olé! al bailar ¡Ajé! Pues el noveno festival de flamenco, Amor Brujo, te está esperando del 12 al 16 de noviembre. Ahí podrás disfrutar, pláticas, danza española y flamenco. ¡Arráncate a casa de las bombas y conviértete en toda una bailaora! ¡Y olé! Xochipilli y Terzicore cumplen años. Estos talleres de danza tradicional y clásica tendrán sus prácticas escénicas con música de Chopin y marimba. El 12 y 14 de noviembre a las 2 de la tarde, el Teatro del Fuego Nuevo será una gran pista de baile. Los muertos se niegan a volver a sus tumbas. Doña Conmemoración y demás vecinos incómodos del cementerio seguirán peleando por la comida y el pulque este 13 de noviembre a las 3 de la tarde en el Teatro del Fuego Nuevo. Si quieres reír hasta morir, no dejes de asistir a esta propuesta teatral. Si los domingos ya son clásicos para ti, entonces tienes que asistir al concierto de la Escuela de Iniciación Artística Número 2 de Limba para que escuches el mejor repertorio de música clásica. El Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Casa de las Bombas te espera este 17 de noviembre a la 1 de la tarde. Aparta tu butaca con anticipación. La cartelera digital de la Guamistapalapa se despide por esta semana. Pero recuerden que nos pueden escuchar por Facebook, arroba Cartelera Digital Guami en Spotify. También en Google Podcasts y en nuestro canal de YouTube, Cartelera Digital Guami. Yo soy Erika Granados y Frida Neri. ¡Nos escuchamos pronto! Cartelera Digital Guami.